Muchachos, estoy con Luis Rodríguez. Bueno, Luis, llegaste a los 200 partidos, te homenajearon, convertiste y agarraron la punta. Es una noche inmejorable. Sí, la verdad que es importante, más en lo grupal que en lo personal, por ahí. Tratamos de hacer las cosas para que el equipo esté en el lote de los punteros. Esperemos seguir así, corregir los errores que tenemos y tratar de terminar antes los partidos, porque si no se nos complica demasiado. ¿Crees que eso es lo que les está faltando, por ahí cerrarlo un poco antes? Sí, porque las situaciones las tenemos desde el primer minuto, las creamos las situaciones, las tenemos por ahí a la hora de definirnos, está faltando un poco, pero creo que en los segundos tiempos estamos llegando al gol, que por ahí nosotros dentro del campo de juego nos desesperamos un poco porque el gol nos llega y eso por ahí nos hace de gastar más, pero bueno, tenemos que seguir por este camino, creo que estamos jugando de la forma que el técnico quiere y que nosotros nos sentimos cómodos, así que si seguimos por este camino seguramente que vamos a estar en la pelea. Seguís marcando y la gente te ovaciona, ¿qué vas a hacer después de junio? Hay que esperar, hay que esperar que yo por ahora quiero dar lo mejor de mí, como lo hice siempre acá en Atlético, y el 30 de junio se me cumple el contrato y de ahí veremos qué rumbo tomamos, porque la verdad que muchos años acá uno no se quiere, por ahí le cuesta salir de esta provincia por el cariño de la gente, por lo que doy y por lo que recibo en Atlético, pero bueno, creo que es hora de cambiar de aire. Gracias y felicitaciones. Hasta luego, muchas gracias.